Pedro Pablo Kuczynski, a la salida de la Embajada Norteamericana. Porque yo estoy pagando mis impuestos, tanto aquí en el Perú como en Estados Unidos, para los ingresos globales. Señor Kuczynski, estamos en vivo para Buenos Aires a Perú. ¿Con esto se concluye entonces el trámite de la renuncia a la nacionalidad? Está casi concluido. Falta todavía un procedimiento más. ¿Y cuánto tiempo estaría concluido? Eso podría estar en 15 días. Ahora, ¿qué es el trámite que ha actuado aquí en la Embajada? Mire, lo que es, es el trámite donde uno firma un formulario explicando qué cosa ha hecho en su vida y en lo cual uno entiende las consecuencias de la renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos. El pasaporte no se entrega, lo anulan cuando está completado el proceso. ¿Y si no renuncia al pasaporte o renuncia a la nacionalidad? No, uno renuncia firmando esto. A la nacionalidad. Sí. Don Pedro Pablo, ya no faltaría nada. Muy bien. Bueno, entonces, el candidato Pedro Pablo Kuczynski se retira de esta manera de la Embajada Norteamericana. Ha explicado que, bueno, ya de alguna manera entregó este formulario para que pueda renunciar a la nacionalidad norteamericana que no se entregue el pasaporte, asegura, ¿no?